De la investigación a la conversión y todas esas razones de por qué iban así las cosas. Para mí el turismo es una ciencia, es una industria y tiene repercusiones en nuestro país y en todo el mundo. Creo que es algo ya imparable, creo que seguiremos viajando porque el ser humano tiene tendencia a redescubrir y a seguir descubriendo lugares y creo que es algo que se tiene que empezar a tomar en serio. Lo decía por el tema de la barra de bar porque es muy sugerente hablar de tasas turísticas, de qué agobio de turismo, de no sabemos ni qué hacen, que somos un país de camareros. Bueno, miren, hay una parte de investigación, hay una parte de innovación, hay una parte muy seria que seguimos trabajando para todo esto, darle ciencia y en la que creo que se tiene que resaltar. Y más en un país como es España, que pongo cifras de 2019 porque supongo que es nuestro año de referencia. Este año, el 23, reventaremos en cifras de turismo, tanto en gasto como llegadas, como en excursionistas, etc. Pues bueno, como os decía, para mí el mundo en el 2019, 1.461 millones de llegadas internacionales. Y esto son simplemente estadísticas que tiene cada país que se hace a través de una encuesta. Todo esto cuando evolucionemos, que ahora os presentaré un poco el modelo que nosotros estamos trabajando en Comunidad Valenciana, cuando veamos datos de los móviles y de la gente que llega, serán muchos más. Y los viajes son, digamos, son cifras mucho más bajas de lo que son. El 10,3 del PIB generado por el turismo. Bueno, el turismo no solo son las llegadas, hay una cadena de valor tremenda en nuestro país. Es decir, yo hablo siempre de Valencia, Valencia no vendería las naranjas que vende si no tuviese el turismo que tiene. A nivel alimenticio, a nivel de kilómetro cero, toda esa evolución que estamos teniendo es gracias al turismo. El turismo es el gran laboratorio sociológico que hay, como os decía, en el mundo y en nuestro país, y sobre todo, por ejemplo, en mi parte que nosotros tenemos. En Comunidad Valenciana era el 15,5% del PIB, que creo que es algo muy importante. Está a la altura de la industria automovilística que tenemos allí, o de la industria total, que allí tenemos la Ford. Ahora viene también Power Electronics, viene también, como sabéis, a Volkswagen para las baterías. Bueno, pues está en esos niveles. Y aquí, bueno, aquí ya tenéis los retos que tenemos, que para mí son básicamente el de la sostenibilidad en general, no solo medioambiental, en la cual también muchas veces nos fragilamos el turismo como que somos, digamos, el sector que afecta más por los movimientos. No, la sostenibilidad se tiene que medir a nivel global. Y la verde, la sostenibilidad verde, la medioambiental, creo que tiene que tener ese criterio. La sostenibilidad económica, es decir, que esto se repercuta durante todo el año, y también la social a nivel de trabajos. El capital humano, que habéis explicado con inteligencia artificial, pues será la gran evolución que nosotros tenemos que tener. Ya sabéis que el sector servicios requiere de esa profesionalización. Y cómo, os voy a contar la experiencia, como os decía, personal, ¿no? De cómo me planteé yo cuando llegué hace seis años, en el 2019, al Instituto Valenciano de Tecnologías Aplicadas al Turismo y a llevar toda la política de innovación, de dónde venía, que yo venía en parte de la universidad, en parte de la privada, haciendo investigaciones. ¿Cómo podíamos cambiar las cosas a través de esas investigaciones? Bueno, la triple hélice, que es algo ya, creo que algo muy viejo, pero muy actual y que no se llega a aplicar del todo. Esas investigaciones que se tienen, sobre todo nosotros en turismo o en la parte social, de la que se habla, de que la universidad, investigaciones, papers, miles de cosas, pero que no llega a repercutir. En las políticas, los políticos hay veces que no escuchan realmente a quien tienen que escuchar. Y nos llevamos por opiniones deliberadas, que no tienen mucho sentido en ocasiones. Bueno, nosotros, desde el INVATUR, como os decía, con plena libertad política para trabajar, sin mirar ningún color, nos planteamos la identificación de desafíos en la comunidad valenciana. Intentar, que ya lo habéis dicho, me gusta más interdisciplinar, no tengo ahí multidisciplinar, pero bueno, la transferencia de conocimiento, que creo que es de lo más importante, cómo la investigación tiene que llegar. Lo repito mucho porque parece que estamos ahí un poco. Ecosistemas conectados y monitorizados, es decir, ahí hablamos un poco del tema de los datos, una metaplataforma, Dataspace, que pensad que, ahora os contaré el proyecto, en Dataspace, que se está creando algo a nivel europeo, el tema de datos, los únicos que se han puesto de acuerdo son la industria automovilística, y es una única razón, que es porque van todos en contra de Tesla, porque ya sabéis que vamos hacia el coche eléctrico, entonces ahí han empezado a compartir datos para ver cómo pueden competir, y nosotros en Turismo, que hemos creado un Dataspace a nivel de España, y en Comunidad Valenciana tenemos uno propio, en el que se están compartiendo datos las empresas, esa colaboración público-privada de la que tanto se habla. Teníamos tres líneas bien claras, Destino Turístico Inteligente, Ecosistema Empresarial 3.0 y Smart Data Office. Os contaré un poquito porque no puedo profundizar en todo. Pero para mí lo básico que fue es cómo arrastrábamos las investigaciones de la Universidad de Alicante, que es pionera en el tema de Destino Turístico Inteligente desde 2014-2015, hasta el cambio de modelo turístico en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, muchas reuniones, mucho consenso y mucho diálogo. El diálogo no se predica, sino se practica. Y esto con la colaboración público-privada lo hacíamos mucho. De cómo podíamos que todo concurriese en un mismo modelo. Como digo, son muchos años, son muchas historias que teníamos. ¿Y cómo se trasladó eso a la política para transformar? Lo primero, un marco legislativo. Hacemos en el 2018 una ley. Una ley en la que caben las dos partes, pero ya impulsamos la innovación en esos destinos. Un decreto para regular los municipios turísticos. Es decir, aquí en esta política ya no vale el café para todos, sino solo se va a premiar a los que son turísticos y a los que cumplen con este modelo. Con este modelo de indicadores, inversión, equipo, todo lo que he sido explicando. Y, por último, un proyecto, decreto ley, en el que regulamos una red. Que ahora os explicaré cómo trabajábamos en red. Marco estratégico, todo marcado por ello. En la propia ley del 2018, que imaginaos hace cinco años, lo de los datos se hablaba, pero no era tan profesional. Ya pusimos en un artículo que habría que crear un sistema de inteligencia turística para la medición de esos datos que tenían en los destinos para marcar la estrategia. En el 2018 era algo casi medio impensable. Y fue antes de ayer. Y el marco cooperativo, a través de diferentes artículos, a través de diferentes modelos, pues íbamos avanzando para, como dice la inteligencia artificial, entrenar a los propios técnicos y a los propios consultores. Bueno, montamos una red en la que, al principio, eran pocos los destinos que se creían esto, como todo. ¿Por qué? Porque veníamos de algo que no era ciencia. Era un modelo muy teórico en el cual, pues bueno, no se tenían datos certeros. Pues bueno, de forma, lo voy a decir, de forma burda para que se entere, en general, todo el mundo. Hemos conseguido cambiar toda la comunidad anciana, todo el territorio, hacia el modelo turístico inteligente, más de 100 destinos que se enrolen, como os decía, sin ver color político, en una misma misión, en transformarnos, en ser profesionales y en medir y en hacer las cosas con la colaboración público-privada y con datos, que para mí creo que es lo más básico. Pues metimos empresas tecnológicas, consultores, organismos e instituciones, esas que están las diferentes universidades y más de 100 destinos. Ahora tenemos datos en los que medimos absolutamente todos, explicaré luego el proyecto, y en los que ellos se van comparando y hacen inteligencia competitiva para mejorar. ¿Qué hicimos también? Crear modelos con las tres vertientes, la de seguridad, sostenibilidad y tecnología, para los atractivos turísticos. Este modelo es del 2018-19, playa inteligente. Pues el año pasado se licitó por primera vez en España para hacer playas inteligentes. Nosotros llevamos cinco años haciéndolo, en el cual aquí medimos, bueno, esto en COVID nos vino perfecto, porque medir capacidad de carga, saber el tema de sostenibilidad, los drones de vigilancia, que en Saunto fueron pioneros, el tema de sostenibilidad con las boyas, que ahora se está haciendo muchísimo, ya sabéis ahora turismo azul, regeneración del fondo marino, etcétera. Todo esto ya lo estábamos haciendo allí. Y pongo siempre ejemplos extremos para que se comprenda el resto. En Torrevieja fue, se marcó, bueno, a través de pantallas, la temperatura y los rayos uva. Y a mí me ocurrió, ignorante de mí, un día digo, joder, ponéis aquí rayos uva, ¿para qué? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Mira, aquí viene mucha gente que ha pasado un cáncer, que ha tenido enfermedades, que tiene la piel sensible, y según los rayos uva, saben si pueden ir ese día a la playa, si van a tener consecuencias o qué crema echarse. Es decir, una cuestión de analizar, de ver datos y ayudar a la sociedad. Pues bueno, esto estaba a nivel de playas inteligentes, bueno, pues todo lo que hicimos. Se salvaron vidas por drones en Saunto, o sea, un dron que llegaba, yo a veces lo escucho y digo, bueno, llegaba el dron y tiraba un salvamento marítimo. Bueno, pues al final, ¿cuánto vale ese dron? Da igual lo que valga, salva una vida, ¿vale? Pues una vida es incalculable. Pues todo esto ha sido lo que hemos ido sumando. Esto lo hicimos también para espacios naturales y también para festivales de música, en el cual la comunidad enciana mueve muchísimo dinero, pero ya no solo es eso, hay más de 100 festivales en la comunidad enciana. Bueno, pues este año se ha hecho, como decía, una política del modelo y de transformación. Se ha invertido un millón y medio de euros en los festivales, en seguridad, en rampas, en trust, en diferentes cuestiones de sostenibilidad. ¿Para qué? Pues para eso, para dar el modelo. De cómo la investigación nos ha llevado, con una acción también de inversión, que eso es lo importante también, a transformar los modelos en modelo de festival inteligente. Precisamente en Bilbao se está debatiendo, entre ayer y hoy, este modelo, que lo está haciendo con la COE en el programa de BIMO. Y esto es de lo que más, esto es lo que he sido yo en parte del padre y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y divertido. Habéis hablado de inteligencia artificial y esto nosotros allí, pues, la mayor imaginación que podía tener en la cabeza lo hemos montado allí, de cómo investigando, como a través de los datos, hemos creado un modelo de sistema de inteligencia turística, que es sobre lo que yo investigo. Bueno, pues nosotros, a través de un concurso que salió y que firmamos en julio, que fue la comunidad autónoma que más ha invertido en esto, que fueron 2,3 millones masiva, unos 3 millones de euros, creando 50 empleos directos e indirectos en todo el tema de innovación, pues analizamos datos de Booking, Airbnb, TripAdvisor, Travelgate, Google y el INEA. Todo esto que estamos hablando lo ha explicado la perfeccionante, Carlos, de cómo la semántica nos ayuda a comprender este análisis. Pues imaginaos de Booking con empresas, lo que hacemos es todas las reviews que vosotros ponéis cuando viajáis, toda la puntuación, pues bueno, eso cogemos todos los datos, le quitamos con inteligencia artificial las Stop Wars, le analizamos semánticamente qué nos dicen y a través de ahí nosotros quedamos unos índices. En TripAdvisor, Airbnb, lo mismo, pues de ahí destripamos todo con el escrapeo y sabemos precios, ocupaciones a futuro, cómo está cada ciudad de capacitación, todo, todo lo que podéis imaginar que veis ahí en la página, pues todo eso lo que hacemos es, a nivel de destinos, lo trabajamos, lo analizamos y le damos la información para que tomen las mejores decisiones. Esto de los datos es, la verdad es que es increíble, es innovador, es la rehostia, pero no sirve de nada si no los utilizamos de buena forma, con una ética y para tomar las mejores decisiones. Que al fin y al cabo todo esto se deriva en una gobernanza del destino. Y os explicaré más cosas. Tema de vuelos. Bueno, pues tenemos un histórico desde, bueno, histórico desde 2021, pero tenemos también desde 2019. Ahora os explicaré. Pues imaginaos, todos los vuelos de todos los aeropuertos de la Comunidad Valenciana, más aeropuertos que tengo, inteligencia competitiva con ellos, medimos todas las frecuencias, quién los busca, desde dónde los buscan, qué días, de qué forma, cuántos van a viajar. Pues eso es una pasada en las boas que tenemos ahí. Y con diferentes alojamientos, pues igual, ya sabéis, por ejemplo, ahora hay mucho debate con el tema de las viviendas turísticas, etcétera. Pues desde ahí se está luchando con bots para descubrir la oferta ilegal. También tenemos más datos en social media. Quien tiene abiertas las redes sociales, pues al final también son datos que se terminan comprando de una forma o de otra. Y se analiza. ¿Qué hacemos con todas esas redes sociales y todo lo que nos cuentan? Pues sacamos un índice de la climatología, sacamos un índice de seguridad. ¿Qué nos hablan de la seguridad? Que nosotros en España estamos muy tranquilos, pero esto se hace a nivel mundial. Es decir, cuando hay un atentado o lo que sea, pues ya se tiene medido, por ejemplo, acordaos de los atentados de París, pues con ese índice de seguridad que hacía esta empresa, se sabía que los primeros cuatro días se cancelaban la mayoría de reservas, te bajaba el índice de seguridad y a partir del cuarto día comenzaba a subir. Bueno, pues eso ya ha ocurrido en diferentes lugares y nosotros eso lo teníamos también muy medido, pues se ocurría algo. Movilidad. Pues le hemos comprado todos los datos a Orange y sabemos todo el mundo que duerme en un sitio, dónde ha dormido el día anterior y de dónde es. Y cuando enchufa el roomie, pues mil historias que hay por ahí más. Y esa es esa parte. Y también hemos comprado el tema del gasto, es decir, todo esto lo he ido dibujando poco a poco y también el gasto, que es bastante importante, no solo lo que nos dice el INE, que es a través de una encuesta, sino datos del BBVA a través de una empresa, pues lo mismo, nos dicen todo, todo lo que podéis pensar y que se puede sacar por ahí. Y el interés de consumo, que esto es un experimento que se está haciendo, que esto lo está haciendo Orange, que todavía no es público, pero bueno, quien tenga ya esté el Orange, más móvil, etcétera, en su casa, saben un poco por dónde están buscando, por tu móvil, etcétera. Esto es un experimento que están haciendo. ¿Cómo esa investigación es en una acción y en una transformación de verdad en la sociedad? Como os decía, pues bueno, desde lo público, Orange desarrolla por 2,3 millones, como os decía, el sistema de inteligencia. La tierra de festivales se vuelve inteligente, como os decía, con un millón y medio de euros que invertimos. La comunidad venezolana es pionera en el diseño de playas inteligentes. Benidorm, que es mi ciudad, premiada por ser el primer destino turístico inteligente del mundo. Benidorm me daría para contaros otra cosa que es increíble también todo lo que se mide. Pensad que el Benidorm se mide hasta el agua. Allí solo se pierden un 1% de agua en todo el año. ¿Por qué? Pues a través de inteligencia artificial se tiene todo medido, tuberías, cuál se tiene que cambiar, en qué momento, qué compuertas se tienen que abrir. En el COVID, en momentos de máxima emergencia, acordaos que cerraban las ciudades según los análisis que habían en sanidad, pero te lo decían a los 10 días. Entonces, ponernos ahí un poco en el contexto, pues nosotros a través de las aguas residuales ya sabíamos al día siguiente cuánto COVID había en la ciudad y de qué forma. También teníamos datos móviles porque también eso todo se medida con la población, pero nosotros teníamos en Benidorm, precisamente, o en los destinos turísticos hay mucha población flotante. Pues bueno, con los datos de los móviles hacíamos diferentes cálculos para ver si nos iban a abrir o cerrar. Al fin y al cabo es con ciencia, con datos, poder demostrar las cuestiones que matan a ese relato que es otra historia. Y no mucho más, he intentado contar rápidamente lo que he podido hacer este tiempo. Y al final, eso, animaos que si en algún momento tenéis una oportunidad de aplicar de verdad en la parte pública, siempre intento ahí incentivar esa parte, vuestra investigación, creo que sois necesarios. O sea, yo, vamos, agradecería que cualquier investigador, no que se meta en política, sino que tenga influencia, que por favor lo haga. El profesor Montelieu también lo ha explicado así y es que estaba totalmente de acuerdo. Necesitamos que esas investigaciones no se queden solo en los papers, no se queden solamente en un círculo cerrado, sino que esto repercuta a la sociedad de verdad. Y hay mucho conocimiento y hay mucha gente muy buena en España y ese es mi llamamiento que os hago a la Academia Joven. Así que gracias.